Fue aprobado por unanimidad, más allá de, bueno, después de algunas cuestiones, en su momento estuvimos, si vos recordarás, también acá en el medio, con cuestiones de cartas de documento que habían desaparecido, demás, y algunos pedidos del Intendente para que le diera curso, pero bueno, más allá de todas esas trabas burocráticas y administrativas, después de un año prácticamente, porque este proyecto fue presentado en Conadis el día 26 de octubre de 2010, así que a casi un año, a 11 meses, hemos logrado por fin la concreción y la aprobación de Conadis de estos 130.000 pesos. ¿Qué es Conadis? Conadis es el organismo, es la Comisión Nacional de Discapacidad, digamos, el organismo nacional, que con fondos de la ley de cheque, la ley de cheque es que cuando dice que las multas que se le cobran a quienes, por ejemplo, se les rebota un cheque, para decirlo en términos claros, en el banco, por falta de fondos y demás, todas esas multas conforman un fondo, un fondo que crea la ley de cheque para las personas con discapacidad. Dentro, bueno, ese fondo lo maneja la Conadis, un organismo nacional, como te decía, y tiene diferentes programas adentro para dar el destino a esos fondos. Uno de esos programas se llama Transporte Institucional, que tiene que ver con adquirir unidades, unidades utilitarias para transporte de personas con capacidades diferentes. En su momento, nuestra municipalidad, ya hace varios años, cuando el Intendente del Ingeniero Plessenzotti adquirió, mediante esta ley de cheques, la tráfico que hoy vemos que hace el transporte interno en la localidad, que lleva a los chicos al CED y demás. Bueno, nuestro proyecto esta vez, que se llamó Por una Inclusión Real, y que surge de la iniciativa de la señora Cecilia Brussini, de Marcela del Barco, que palpan esta realidad, digamos, diariamente, y que nos acercaron a la inquietud, tiene que ver con el transporte desde San Carlos, desde los tres, San Carlos en realidad, porque invitamos a participar a San Carlos Norte y a San Carlos Sur, hacia diferentes lugares. Fundamentalmente Santa Fe, puede ser Rosario, puede ser otros lugares, para llevarlos a los chicos sancarlinos a hacer actividades recreativas, educativas, de salud, tratamientos, y todo aquello que haga falta, obviamente, en forma gratuita. Nosotros en esto, perdón, Freddy, habíamos visto, y bueno, se habían planteado todas estas necesidades, necesidades reales, que tienen que ver con aquellos que dejaban de hacer cosas, que no es menor en el caso de actividades, inclusive recreativas, por el hecho de no contar con los medios, o sabemos perfectamente lo que está pasando con el transporte al norte, desde siempre, desde hace muchos años, que no era para nada seguro, y también en la cuestión de los horarios, o con quien tenía que acompañar, a sus hijos, tenía que quedarse quizás todo el día en Santa Fe, cosa que ya hemos tenido acá, muchísimos ejemplos en este sentido. Por eso cuando, especialmente, Marcela del Barco y Cecilia Brussini nos presentan este proyecto, y la necesidad de que se haga urgente, porque había muy poco tiempo, desde la apertura, desde Buenos Aires, desde la CONADIS, para incluir esto, realmente nos pareció que se cubría una necesidad completamente real, y con un sentido social, y evidentemente, lo han visto así en lo que se plasmó en el proyecto. Vamos a preguntas rápidas que tienen que ver con el proyecto en sí. Lo aprobó entonces este organismo nacional. Exactamente. Esto significa que le va a girar a la municipalidad 130 mil pesos. Exactamente. ¿Cuánto sale el transporte? Y yo no sé de este año, los presupuestos que teníamos el año pasado, cuando elaborábamos el proyecto, más o menos, el monto total rondaba los 200 mil pesos, porque la municipalidad se hace cargo de la diferencia del valor en la adquisición del utilitario y de la rampa, de la rampa que se lee a... ¿Esto 200 mil pesos es el año pasado? Sí. Yo no sé, este año, digamos, con inflación, supongo que un poco más estará, bueno, tendrán que pedir los presupuestos pertinentes del municipio. O sea, de esto, que será tal vez un poco más de 200 mil pesos, 130 mil pesos, gira la Conadis, que después hay que hacer la rendición. Obviamente pide algunas condiciones, como por ejemplo que durante cuatro años no se puede vender, ni grabar, ni transferir el utilitario, y obviamente se le tiene que dar el destino que está pautado. Más allá de eso, la municipalidad se hace cargo del seguro, de los gastos de combustible, del chofer y demás, y se habían comprometido por escrito, y así figura en el expediente que nosotros enviamos a Conadis, tanto el Presidente Comunal de San Carlos Sur, como el Presidente Comunal de San Carlos Norte, a colaborar en el mantenimiento de estos gastos, digamos, en la proporción, obviamente, del uso que le puedan dar personas de sus localidades. Es decir, si van a viajar 10 personas, de las cuales 8 son de San Carlos Centro, una de San Carlos Norte, una de San Carlos Sur, por darte un ejemplo, bueno, el 80% lo cubrirá San Carlos Centro, el 10% San Carlos Sur y el 10% San Carlos Norte. ¿Hay una idea de cuánto va a gastar la municipalidad en este transporte mensual? No, 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 digamos, porque va a depender de cuánta, de con qué frecuencia, si va a ser diaria o demás, se lo va a utilizar. Eso va a depender del esquema, digamos, que se haga, porque, como bien decía Graciela, nosotros en su momento tuvimos que enviar potenciales itinerarios, lugares a donde podrían estar yendo, como te decía. Esto es fluctuante también, inclusive por la cantidad de gente, porque veíamos que había chiquitos que, por ejemplo, uno en especial estaba haciendo un tratamiento por leucemia, y necesitaba viajar, bueno, pero necesitaba viajar un determinado tiempo, ese después deja su lugar, bueno, esto es muy cambiante, sí, requiere una muy buena organización. Sí, obviamente, el grueso de los viajes son a la ciudad de Santa Fe. Claro, la pregunta es la siguiente. El espíritu de este proyecto era apuntar a personas con capacidades especiales. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que están haciendo un tratamiento de quimioterapia? ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que están haciendo un tratamiento de diálisis, que también las salidas son periódicas? ¿También están incluidas esas personas? En primero y principal, la definición de discapacidad, que incluso es la que tiene Conadis, no necesariamente se tiene que tratar de una discapacidad permanente. Puede haber discapacidades transitorias, por un accidente, por una enfermedad, por cualquier motivo que dentro de la definición es la suficientemente amplia como para que en ese momento esa persona quede incluida. Y más allá de eso, obviamente, si la demanda excede a la capacidad de lo que es el utilitario, la municipalidad tiene sus asistentes sociales y demás, tendrán que hacer una jerarquía de las necesidades e ir armando los itinerarios y los recorridos en función de esas necesidades. De todos modos, para nosotros poder presentar este proyecto teníamos que tener lo que son los certificados de discapacidad. Es decir, para fundamentar, aquellas personas que tienen estos certificados son las que en principio estarían avalando el proyecto. Pero eso no quita, y volvemos a decir, y eso está plasmado también en el proyecto. Es bien amplio y es eso lo que se tiene en cuenta y con el tiempo. ¿Cuándo llegarían los montos? Mirá, en el acta que nosotros nos han girado, nos han girado ayer, nos han girado de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe, que fue el órgano intermediario entre nuestro consejo, entre nuestra municipalidad y el organismo nacional y que nos dio el aval, además, el aval para poder presentarlo a la nación. Recién ayer nos han girado este acta, que es de la semana pasada, el acta 574 de Conades. Así que en el acta no dice expresamente cuándo lo van a girar en los fondos, si habla de estas condiciones y habla de que van a notificar por carta de documento próximamente ya la adjudicación y los requisitos al municipio. Así que yo estimo y esperamos que sea lo más rápido posible. Esto no se abre todos los años, así que por eso es que también lo tuvimos que preparar muy rápido el año pasado, porque si no a lo mejor podían pasar dos años. Y lo van haciendo en función de la disponibilidad que tienen de partidas presupuestarias en la nación para esto, de este fondo. Así que estimamos que si lo han aprobado es porque deben tener los fondos para eso. Porque los antecedentes que teníamos es que a veces tardaba hasta tres años en aprobarse. Y bueno, esto estamos hablando de un año. Es decir, cuando ya presentamos o cuando se pidieron los presupuestos, que eran empresas que ya estaban trabajando y sabían lo que era, decía, bueno, pero esto es un presupuesto para ahora porque generalmente tardan dos o tres años, sabían cómo presentarlo y todo. Bueno, realmente fue una alegría muy grande, una emoción muy grande. Y sobre todo teniendo en cuenta todos los inconvenientes innecesarios que tuvimos que pasar para que esto sea aprobado. Y una de las cosas que espero también, y esto es una expresión de deseo, que cuando llegue la carta de documento que indique todas estas cosas, no se cajonee como se cajonearon las anteriores, donde había que presentar mínimas condiciones como para seguir con el proyecto y si no nos avisaban, lamentablemente, lo hubiéramos perdido. Sí, esperemos no tener que volver a recurrir a la prensa, sino que esto siga el curso administrativo normal y tenga el trámite normal, porque en realidad esto es un beneficio para toda la comunidad.